Mi madre y yo lo plantamos Yo tenía cinco años y él apenas una rama Al llegar la primavera cultivamos bien la tierra y lo cubrimos con agua Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol brotó, mi infancia pasó Hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Con el correr de los años y mis pantalones largos me llegó la adolescencia Fue a la sombra de aquel árbol una siesta de verano donde perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo pero con plena conciencia Se acercaba un largo viaje, solo de ir en pasaje y así me llegó la ausencia Mi árbol brotó, mi infancia pasó Hoy bajo su sombra que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido Y en el límite del patio ahí me estaba esperando como se espera un amigo Parecía sonreírme como queriendo decirme Mira estoy lleno de hilo Mira estoy lleno de hilo Ese árbol que plantamos hace veintitantos años Cuando yo solo era un niño Aquel que brotó Y el tiempo pasó mitad de mi vida Con él se quedó Hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Mi árbol y yo Mi árbol y yo Gracias por ver el video.